Yo ayer a último momento les traía la noticia de un delantero para Peñanol que daba la información Fabián Bertolini en las últimas horas sobre la noche de ayer a última hora salía el nombre de Aqueloba Aqueloba, futbolista marfileño, como ya saben hoy de hecho fue tendencia a las redes, todo el mundo se habló de Aqueloba es el futbolista uno de los nueves que pidió Aguirre que fue a cerrar rulo a México y que se llevó a un acuerdo por lo menos de palabra todavía eso no se pasó a papel, no se firmó el contrato pero yo ayer les hablaba de lo que era un interés de momento de Peñanol encerrar a Aqueloba que estaba recuperándose de una lesión que le dieron el alta el 5 de enero por lo tanto ya tiene casi un mes lo que va a su recuperación luego del alta del alta médica y parece que se va a dar la llegada de Aqueloba a Peñanol lo confirma también hoy el periodista César Luis Merro como ya sabemos, periodista marcado de pases información sumamente de primera mano y extremadamente confiable Aqueloba a Peñanol ya es un trato hecho el club de la gente del centro delantero ya prepara los contratos y se espera que en los próximos días el delantero viaje de Costa de Marfil a Uruguay es decir, el 9 está en Costa de Marfil estarlo adelantado, su contrato será hasta diciembre de 2024 Peñanol va en busca de un jugador con velocidad de un jugador con buena definición y ver también si ese futbolista en las condiciones que está en las condiciones que está físicamente luego de su recuperación de la fractura que tuvo de Peroné aclaro, fue Peroné, no fue tibia y Peroné es lo que de entre las dos cosas lo que demora menos en recuperarse es lo que es el Peroné sería entre 3 y 6 meses de recuperación Aqueloba logró la recuperación a los 3 meses porque se lesiona a fines de octubre y a principios de enero ya estaba con el alta médica por lo tanto le llevó 3 meses digamos lo que fue la fractura y hoy está en recuperación hay que ver cómo llega cuándo llega porque todos sabemos que corporaciones se terminan haciendo se terminan acordando pero demoran después una semana al firmar contrato otra semana al llegar entonces hay que ver qué es lo que lo que va a pasar cuándo es que Peñarol lo va a tener a la orden yo la verdad que dudo que el jugador obviamente sáquense de la cabeza que el jugador pueda estar el lunes acá y yo creo que es prácticamente va a llegar ahí con respecto al debut de Peñarol por el campeonato uruguayo que así todo no creo que esté digamos convocado para dicho partido esto con respecto a la información de Aquelova que ayer surgía a último momento como un jugador la verdad que decirlo algo loco sonaba el nombre como han sonado un montón de jugadores en Medianovel y uno yo traía la información porque Fabian Bertolini creo yo lo considero un periodista también de confianza y la verdad que no se equivocó no se equivocó porque luego de la información que dio también desencadena en que empieza a salir en todos lados y César Luis Merlo también lo termina confirmando entonces eso va a pasar Peñarol tiene un acuerdo y de no pasar nada extraño de que los papeles y lo que diga el contrato sea lo que se haya hablado verbalmente el jugador va a firmar un contrato y va a jugar en Peñarol otra información con respecto al mercado de pases en este caso a una salida es de Valentín Rodríguez que va a dejar Peñarol será adquirido por el grupo Bachuca estos no están así o sea el jugador va a dejar Peñarol pero no va a ser adquirido por el grupo Bachuca lo que va a ir es en las mismas condiciones que viene ese que ir a Peñarol con un préstamo con opción de compra en el cual el jugador no se sabe en que club va a jugar recordemos que Bachuca tiene a León tiene al propio Bachuca a Real Oviedo a Everton de Chile hay que ver donde va a jugar pero se va a préstamo al grupo Bachuca y va a tener una opción de compra Valentín Rodríguez quien considero que estaba siendo un buen preolímpico pese a la eliminación de Uruguay me parece que Valentín estaba haciendo cosas interesantes en el lateral izquierdo es un jugador que obviamente todos recordamos ese gol que hizo ese golazo clásico que hizo las lesiones lo han lo han frenado en cuanto a su desarrollo nunca volvió a ser el mismo después de de esa lesión porque inclusive si bien no había aportado nada más importante que ese gol contra nacional antes de que se lesionara se le veía condiciones de extremo de volante extremo importante pero claramente esas lesiones le frenaron su desarrollo es un jugador joven que tiene un buen 1 vs 1 que es bueno en dribbling que es rápido y que la verdad tiene para mejorar tiene para mejorar en Peñarol ya hace 3 temporadas que está no ha podido asentarse en el equipo en un momento era el titular en el lateral izquierdo después pasó a lesionarse estuvo su vuelta al banco suplente se lo fue alternando de volante de extremo nunca se logró asentar en el equipo y es otro juvenil que deja pegarón sumado a la baja de Máximo Alonso que hoy se confirmó al Granada de España sumado a la baja de Braguer Mancilla que ya hace algunos días atrás se confirmó a Defensor Sporting Club y bueno otra más es la de Valentín Rodríguez y también me dicen que puede existir la posibilidad de que Santiago Díaz se vaya a préstamo de Peñarol se está viendo si a un club de primera división o también tiene una posibilidad de la B de Uruguay la Liga de Ascenso hay que ver qué pasa otro jugador juvenil que se va de Peñarol sin explotar sus características y con ya bastantes partidos en primera hay que ver qué puede pasar en un futuro si Peñarol lo termina convirtiendo en un buen ingreso o si en definitiva el jugador termina volviendo por lo general y en este caso yo creo que si el jugador se va y rinde está claro que será ejercida la opción de compra o se lo colocará en otro lado pero la vuelta en caso de Carrina me parece bastante improbable un jugador joven pierna zurda por toda la banda lateral volante y extremo donde no deben pulir ciertas cosas y Valentín es pelote es un jugador que que tiene para para jugar en el exterior sin ningún tipo de duda no sé si para Europa pero para jugar en el exterior a mí me parece que le da bien de bien bueno les voy a contar lo que sé de Maxi Gómez en este momento lo de Maxi Gómez no está no es verdad que está cerca de Peñarol ni mucho menos el futbolista todavía está en el Cádiz de hecho hoy vence ese préstamo que lo une a Cádiz es del Tramos & Port de Turquía el equipo turco no lo va a tener en cuenta tampoco Cádiz no lo va a tener en cuenta el jugador viene de una temporada muy mala muy mala hay que decir las cosas como son el jugador viene de una temporada muy mala en la que en 20 partidos no pudo aportar absolutamente nada acá lo ven no pudo aportar ningún tipo de nada al equipo ni gol ni asistencia ni siquiera amarilla le sacaron para que se hagan una idea este ha jugado el 35% 39% de los minutos en total 35% de los minutos desde desde el 11 o sea arrancando los partidos 0% de participación de gol es un delantero de 27 años Maxi Gómez que ya tiene varios años en Europa varios años en Europa en el cual ha tenido momentos altos de su carrera y momentos bajos como lo es este pasó por el Celta de Vigo recordemos cuando sale de Defensor Sporting después de tener dos muy buenas temporadas con Defensor donde convierte 29 goles en 52 partidos pasa al Celta donde convierte 31 goles en 75 partidos y de ahí también le da la posibilidad de salir al Valencia en donde convierte un 4 gol en 109 partidos jugados 22 goles en 109 partidos jugados pasa al Tramos de Turquía donde convierte 7 goles en 35 y se va a préstamo de Cádiz donde no aporta absolutamente nada 1,86 27 de año jugador de selección tal vez no ahora tanto con Bielsa no lo vaya a ser pero en definitiva es un jugador de selección 4 goles entre 22 partidos con la selección mayor un delantero de deporte alto de buen jugadero que en el fútbol uruguayo marcó una diferencia grande cuando salió Defensor Sporting y que en su arranque en el fútbol español también lo hizo después se quedó después se quedó lo que busca Peñarol y hay dos informaciones con respecto a este tema y les quiero decir que las dos son verdaderas lo que buscaría Peñarol es un sistema parecido al que llegó Leo Fernández 6 meses si Peñarol pasa la fase en Copa Libertadores 6 meses más es verdad que Peñarol no ha iniciado gestiones todavía por Maxi Gómez eso es cierto Peñarol todavía no inició gestiones por Maxi Gómez y tampoco es cierto de que una delegación de Peñarol viajó a España para intentar cerrar esto no es verdad eso la idea de Peñarol es pedir un préstamo todavía no lo ha ejecutado pero la idea es pedir un préstamo el mercado europeo ya cerró por lo tanto en Europa el jugador no va a ser colocado pero siguen abiertos mercados como el brasileiro mercados como el mexicano que claramente son muy pero muchísimo más fuertes que el uruguayo y obviamente son posibilidades para el delantero hay que ver qué termina pasando pero de momento por Maxi Gómez no hay absolutamente nada es una posibilidad pero nada más que eso pero ni siquiera ha iniciado gestiones por el jugador